La salida la tenemos el lunes, pero es que al paso de Pollinica por la Casa de Hermandad, que es el Domingo de Ramos, pues los pasos tienen que estar ya presentables para cuando pasen la Pollinica, que estén ya terminados y puedan presentarse dignamente, tanto al dulce como a la Virgen de la Palma. Este año teníamos además el hándicap de que posiblemente el traslado se prolongue un poquito más. Y aparte que Pollinica ha adelantado también su horario de salida. Normalmente Pollinica suele salir a las seis de la tarde y este año creo que sale a las cuatro o las cinco de la tarde. Entonces el espacio de tiempo que teníamos era prácticamente mínimo.